Buenas tardes, vamos a continuar con los videos de exportación de datos desde Excel a bases de datos. Esta vez vamos a ver como exportar datos de Excel a una base de datos de SQL Server. SQL Server es una base de datos más robusta que Access. Esta es. Lo vamos a reiniciar para que vean algunas cosas sobre la base de datos de SQL Server. Inician, tienen que instalarla, pueden bajarla gratis. Hay una versión gratuita de Microsoft, pueden descargar esa. Cuando ingresen van a tener aquí el Server Name. Esta es importante para conectarnos a la base de datos. Vamos a usarla. Si nos conectamos. Y van a tener sus bases de datos. Yo he creado una producción date. Simplemente le dan click aquí en Database. A todas sus bases de datos. Y nueva. Y se va a abrir una nueva. Y en tablas, pueden crear una nueva tabla. Y esa tabla es similar a la tabla de Access. Entonces vamos a ver el modo Design. Es muy similar a Access, pero bueno. Tienen muchas más cosas. Tienen que declarar las variables. Igual que hicimos en Access, ¿no? Y tienen su key. Y ahí lo pueden, fíjense, asignar. Cuál es el key. Y van llenando el tipo de datos, ¿no? Esto es texto. Date a la fecha de producción. Nombre del campo tiene ese texto. Y luego numérico. El 5 es el número de decimales que va a tener. Y tienen otros tipos de variables, ¿no? Que ya pueden aprender. Si deciden aprender SQL. Y bueno, crean cada una de estas columnas. Aquí pueden seguir agregando más. Y con eso ya está su base de datos vacía. Lista para llenar e importar. Grabarnos a Excel. Vamos a ver que. En Excel tenemos este código. Un módulo. Exportar producción de SQL Server. Lo mismo que antes. Vamos a usar ADO. Igual que Access. Lo que vamos a necesitar es el Server Name. Que les comentaba. Esto es la base de datos. El nombre. Fíjense, cada una de estas. Databases. Cada una de estas es una base de datos. Entonces el nombre de nuestra base de datos es esta prot. Y un bajo data. Entonces eso es. Luego ponemos el Provider. SQL. OLEV. El Source. ¿Cuál es el Server Name? En este caso. Aquí ya estamos especificando. Es similar a la ubicación de la base de datos de Access. Entonces aquí ya estamos. Luego Initial Catalog. Eso es. En la base de datos. En la base de datos. Y como ingresar. A la base de datos. Algunas opciones. Similares a las de Access. Como que bloqueen otro acceso a otros usuarios. Etcétera. Entonces. El Table Name necesitamos. Que lo van a sacar. Fíjense. Es un poquito diferente. Siempre DBO tiene por delante. Punto Table 1. Esto. Es el nombre de la tabla. En SQL Server. Luego el ID. ¿De qué va a estar conformado? ID no está en SQL Server. Solo es una variable que estamos usando. Para armar el Key. Y esto es. Si recuerdan. La fecha. Que es la fila 11. 5. El 2020 va a ser. Y luego el nombre del campo. Que está en la pestaña. El nombre del chip. En la pestañita. Luego preguntamos si existe. Vamos a ver después al final esto. Vamos a preguntar si existe. Ese Key Value. Y si existe. Lo actualizo. Update. Quiero actualizar. Si existe este ID. Que estoy sacando de las celdas aquí. Le digo actualizame. Entonces le proporciono cada uno de los. Nombres de las. Columnas de mi tabla. Y actualizo. Cuando actualizo similar a Access. No necesito el ID. Por eso en esta zona. No está ID. No está Key Value. Ok. Entonces solo este Production Date. Sí el name. Y los otros productos. Ahora. Actualizame donde el Key Value es este. O sea. Lo actualizo. End. Ahí acaba eso. Y luego. Else. Si. Si. Existe. Aquí estamos hecho. Si existe. Entonces. Si no existe. Empieza. Insertar nuevo. Insertar en. Into. Es en. La tabla. La tabla. Que es especificado. Primero. Tengo que llenar. Los nombres de las. De las columnas. Como es nuevo. Esta vez si necesito un Key. Y pongo todas. Estos son. Directo. De SQL Server. Estos nombres. Una vez que pongo. Fíjense. Aquí termino. Abro paréntesis. Cierro paréntesis. En eso. He llenado. Todos los nombres. De las columnas. Ahora. Values. Que significa. Los valores. Fíjense. Abro paréntesis. Cierro paréntesis. En todo esto. Especifico. Los valores. De cada uno. De cada uno de estos. En el mismo orden. Primero el. Key Value. Luego. Production Date. Luego el nombre. Y los productos. Ahora. Fíjense. El diferente a Access. Cuando tengo Date. Lo declaro. Como si fuera. Texto. En Access. No necesito usar. El símbolo. Del numeral. Es una diferencia. Y luego termino. Y el. Aquí. Imprimo. El SQL. Para ver. En mi. Ventana inmediate. Y luego. Ejecuto. Con el. Addo que he creado. Un mensaje. Que los datos. Se han exportado. Y luego. Los cierro. La conexión. Si funciona. Esto. Está hecho. Solo. Para. Para el primer dato. Enseguida. Vamos a crear. Para todo. Vamos a correrlo. Y. Data exportado. Vamos a. A SQL Server. Le damos. Clic en la. Tabla. Y. Seleccionar. Los primeros mil. Pues no solo tenemos uno. Aquí están los datos. Entonces ahora vamos a. Voy a eliminar esta. Editar. Es porque no quiero que esté toda la fecha. Solo el año voy a poner. Porque ya vimos que los valores varían de año en año. Ahora. Algo que hicimos mal es que no. El. El key no es por el nombre del pozo. Sino por el tipo de reserva. Por el nombre del pozo. Y tipo de reserva. Tendría que ser. Primero vamos a crear. Para todos los. Todas las fechas. Cada una de los. 2021. Etcétera. Entonces. Aquí va a ser. Nada más. Solo quiero el año. Que me saque. Y. Voy a armar con eso. Y el nombre del campo. Voy a armar. Mi. Mi key. Ahora. Para llenar todos los datos. Simplemente. Tengo que hacer un loop. El año va a entrar. La tabla no va a entrar. Y el loop va a ser en columnas. Desde las 5. Hasta aquí. La tabla no va a ser en lugar. Y la tabla no va a entrar. ¿Esteorigine? esta bien ahora en col tengo que ir variando en cada una de las variables y de ayer va a ser siempre el mismo en el 11 pero va a ser en col y todos estos que son 5 igual son en col en col y aquí igualmente listo entonces ahora lo voy a correr y los datos se han exportado vamos a nuestro SQL Server voy a borrar esto es un SQL y corro esto y el resultado se muestra aquí entonces aquí fíjense que he puesto del 2020 al 2030 se han ingresado todos los datos total ahora para crear lo mismo que hicimos en access para crear una tabla donde tengamos por reserva tengo que crear aquí en el key value una adicional o tener dos keys aquí crear una columna adicional que sea reserva y crear doble key bueno cualquier pregunta ya saben en la página del curso muchas gracias muchas gracias gracias gracias